Hace ahora más de un siglo que un domingo de Pascua como este, en las frías aguas del Océano Atlántico, el barco más famoso después del Arca de Noé, que era el Titanic, que se estrelló contra un iceberg. Era como las 12 menos 20 de la noche y en apenas tres horas se sumergieron en el frío océano gran parte de la tripulación. Se calcula que más o menos como solamente unas 700 personas se pudieron librar de lo que eran dos mil y pico de los que iban en aquel barco. Y había básicamente dos clases de personas. Había multimillonarios, era el primer pasaje trasatlántico que se hacía desde Inglaterra a Estados Unidos y había traído a algunos de los hombres con más capacidad económica y pagaban una gran cantidad para estar en el lujo al cual estaban acostumbrados. Pero luego también lo extraño y por lo que ha llegado a ser un símbolo también el Titanic es que había gente muy sencilla, muy humilde, que apenas por unas libras había logrado hacer realidad el sueño de poder formarse una nueva vida, poder encontrar una esperanza al otro lado del charco. Pero la realidad es que cuando golpearon contra ese iceberg tanto unos como otros acabaron en las mismas aguas. Y al acabar aquella locura, esa pesadilla, finalmente daba igual el pasaje que uno tenía. Había hasta tres clases dentro del Titanic, pero finalmente en los carteles que había en la ciudad de Nueva York de los que estaban esperando noticias de ellos solamente había dos posibilidades. Los que se sabían, conocían que estaban vivos y de los que se sabían y conocían que no estaban con ellos en los barcos que habían servido de salvavidas para unos cientos de ellos. Y al acercarnos también a esta historia de la Pascua nos acercamos a un iceberg aún más grande que tiene una base aún más profunda de lo que podemos imaginar, que es esa realidad que es la muerte inesperada y sorprendente, pero que nos muestra una y otra vez nuestra impotencia, nuestra incapacidad. Se dice que un famoso empleado en Southampton le decía del Titanic que ni Dios mismo podía hundirlo. Y así muchas veces nuestra vida parece indestructible. Cuando somos jóvenes y tenemos toda la salud y la fuerza, en ningún momento se nos pasa en la cabeza realmente que algo puede ocurrir. Y cuando ese golpe nos llega, de repente, nos damos cuenta no solamente que no somos inmortales, sino de nuestra debilidad, nuestra tremenda fragilidad e impotencia. Y el relato también de la Pascua que vamos a leer ahora en Marcos capítulo 16, nos muestra cómo aquellas mujeres que fueron las primeras testigos de este acontecimiento extraordinario estaban llenas, por un lado, de dolor, por otro lado, de miedo, de temor, pero también de impotencia, de sentimiento tan conocido para todos nosotros, de no tener el control de las cosas. Dice así el relato del Evangelio de Marcos capítulo 16, que cuando pasó ese día de reposo, o sea, el sábado, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, y ha salido el sol. Pero decían entre sí quién no removerá la piedra de la entrada del sepulcro. Cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo, que ellas se fueron, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Una y otra vez, el miedo es una de las experiencias más comunes. Y cuando en una pandemia como esta notamos una y otra vez la posibilidad de la enfermedad y cómo repentinamente puede venir la muerte en el momento más inesperado. No nos engañemos. Mucha gente está aterrorizada. Hay otros muchos que viven inconscientemente este tiempo, pero hay otros que no se atreven a salir de casa, que están realmente sujetos por el pánico a esa situación. Pero el miedo no es de los que son precavidos. Eso no es una señal más que de prudencia. El miedo es también de aquellos sin estar preparados, sin realmente haber tenido en cuenta la única realidad cierta y segura que tenemos en esta vida, que es que hemos de morir. Se enfrentan a ella inconscientemente. Y cuando estas mujeres iban aquí, como todos los testigos de lo ocurrido al final del capítulo anterior, de este evangelio de Marcos, no nos engañemos. Ninguno de ellos, ni estas mujeres, ni ninguno de los que había sido testigos de la muerte de Jesús, esperaba otra cosa que un cadáver. Obviamente, pensaban que podían entrar en aquella tumba. Fueron, como nos dice, con especies aromáticas con el objeto de tratar con ese cuerpo muerto y cadáver. Pero había un obstáculo. Habían colocado una piedra incrustada en la tumba. Una piedra que se preguntaban cómo iban a poder sacar para poder entrar en aquel lugar donde había sido enterrado Jesús. Y lo primero que comprendemos de esta sorpresa de Pascua es la realidad de que ese sitio al cual estas mujeres, primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron, estaba vacío. La vida de Jesús no está unida a un lugar particular. Esto es una gran diferencia con todas las religiones que conocemos. La mayor parte de ellas tienen el sepulcro de su fundador, de su profeta, de quien piensan de alguna forma que es su Mesías o aquel a quien admiran y adoran. Incluso los musulmanes que no consideran que Mahoma sea Dios van a la Medina, al lugar en el cual está. Hay incluso fuera del mundo religioso personas que prestan también atención a aquellos que significan algo importante para su vida. Y toda la vida muchas veces intenta vivir de espaldas a esa realidad que es la muerte, pero recuerdan particularmente en ciertos momentos la ausencia, lo que ha significado una persona para ellos en su vida. se suele decir que nos damos cuenta lo que las personas suponen para nosotros cuando no estamos. Y hay una gran verdad en ello. Es cierto que en la inconsciencia de la vida de cada día uno cuando tiene esa tonofía terrible, realmente brutal, ¿no? de que ha ocurrido algo y ha traído la muerte a una persona, lo primero que piensas es lo que le hubiera gustado a ti decirle a esa persona lo que ella querría haber escuchado de ti, lo que era la situación en la cual estabas para con ella. Muchos hubieran querido decir adiós, simplemente. Otros le hubieran querido decir gracias. Otros, muchos, ¿no? Quisiéramos decir lo siento, nos sentimos mal por cosas que hemos hecho o dicho. Otras veces lo que deberíamos y podríamos haber dicho es te perdono. que pasas por alto esa ofensa y esa afrenta. Pero la muerte muchas veces nos anuncia y nos encantamos con esa frustración, con esa impotencia. Pero lo que aquí nos presenta la esperanza gloriosa de este día de Pascua son unas palabras aún mejores que a Dios gracias lo siento o te perdono. Son las que le dice este hombre de ser viviente incomprensible, extraño que aparece en lugar del muerto. Un ángel como enviado de Dios y que les anuncia no os asustéis si buscáis a Jesús Nazareno porque él fue crucificado. Y dice estas palabras ha resucitado no está aquí. estas palabras son para nosotros mucho más importantes que las que podemos haber dicho aquel que queremos porque hacen toda la diferencia del mundo. El hecho de que Cristo haya resucitado como hemos leído en 1 Corintios 15 es de lo que depende nuestra única esperanza. mucha gente en el momento de la muerte aunque no haya sido religiosa aunque no haya tenido mucho interés en estas cosas le gustaría tener alguna esperanza y de alguna forma acaricia el deseo o la ilusión de que la persona tenga una vida mejor. ¿Cuántas veces hemos oído en los sanatorios en funerales palabras piadosas hechas con cariño por la persona pero sin ninguna base? Se está mirando seguramente está sonriéndonos o está aquí con nosotros o en tu corazón vive se dicen alegremente pero ¿qué sentido tienen? ¿qué base tenemos para decir semejante cosa? Incluso en el mundo religioso no es testigo cada vez que va a los funerales lo absolutamente vago totalmente confuso que es el mensaje incluso que muchos religiosos dan en el momento de la muerte la gente quiere una respuesta clara ¿qué ocurre después de la muerte? ¿qué pasa? ¿hay algo o no hay nada? ¿y qué es lo que hay? y lo que encuentro en la religión muchas veces son babelades palabras más o menos bien intencionadas pero que no dan ninguna seguridad realmente de lo que podemos esperar sin embargo el mensaje cristiano como vemos reside en esa esperanza cierta segura de que porque él vive nosotros podemos vivir de que él resucitado anuncia también nuestra propia resurrección en primer lugar vemos que él no está aquí no le encontramos en un lugar en particular si alguna vez vais a Jerusalén en peregrinación a Israel no esperéis encontrar a Jesús mucha gente hace de eso el sueño de su vida pero incluso el lugar que recorren los evangélicos cuando van a veces en excursión allí ya tiene un cartel bien visible en esa tumba que visitan que dice que Cristo no está aquí no es allí donde la encontramos y él por lo tanto está más cerca de alguien en que le busca en medio del desierto o de la jungla o de cualquier lugar de este mundo que lo podía estar en Jerusalén y esto es una buena noticia para nosotros porque ciertamente ¿qué sería de nosotros? si para conocer a Cristo Jesús vivo tuviéramos que ir en peregrinación desde luego muchos harían aún más negocio del que hacen todavía con esos viajes pero la decepción sería evidente después de esperar todas esas colas intentando una audiencia como cuando se va a ver al Papa o al Dalai Lama o cualquier otra autoridad religiosa que te diría lo más una sonrisa unas palabras un gesto de bendición pero ¿qué significaría eso para tu vida? pero la realidad es que Cristo resucitado ascendido a los cielos está más cerca de nosotros que lo ha estado nunca es lo que le quiere decir a sus discípulos les conviene a ellos que él se marche es para su bien que él no ha quedado aquí con nosotros pero en segundo lugar nuestro texto nos recomienda que prestemos atención al hecho de que él se anuncia y se presenta no como una recompensa aquel que lo merece sino que lo hace como tantas veces en su vida hizo aquel que muchas veces menos esperamos nuestro texto nos recuerda en primer lugar a las mujeres desde luego el último testigo que en la antigüedad hubieran buscado de hecho las acusaciones que se solían hacer de engaño o de falsedad de la resurrección solían incluir desde la antigüedad este argumento ¿cómo se puede creer el testimonio de unas mujeres? se considera como nos dicen en el movimiento Me Too hoy en día que no son más que histéricas que van a decir que pueda ser creíble o verosímil toda la historia de la humanidad no ha tomado muchas veces en serio el testimonio de las mujeres pero Dios quiso que fueron ellas las que fueran las testigos que anunciaran ¿os habéis fijado una de las palabras que les dice también Dios por medio de ese enviado de ese varón angélico que les habla? les dice que vayan a sus discípulos versículo 7 con esa buena noticia y que añade el nombre de Pedro los que estabais el viernes y seguisteis la meditación recordáis que estuvimos pensando sobre él sobre Pedro el impetuoso discípulo capaz de decir que iba a dar su vida pero en aquella noche ser capaz ya no ante las autoridades de un tribunal sino ante una criada misma decirle que no le conocía que no sabía quién era que no tenía nada que ver con todo aquello y cómo al romper el alba con el canto del gallo se quebrantó y en lágrimas se dio cuenta cómo había negado aquel que más amaba qué impresionante ¿verdad? que las palabras que Dios le diera a las mujeres dirigidas a los discípulos incluyeran un nombre y un nombre propio y era entre el traidor no Judas sino Pedro el que le había negado a la propia distancia de su vista sentado con aquellos guardas que le iban a golpear y maltratar había dicho una y otra vez que no le conocía así el anuncio de la Pascua nos muestra la realidad de que la buena noticia que Dios nos da en Cristo Jesús es su gracia es su favor inmerecido y por lo tanto cuando pensamos que Él vive y lo que Él ha hecho por nosotros tenemos que darnos cuenta que Él ha hecho por nosotros no solamente todo lo que podía hacer sino lo suficiente para que nosotros estemos libres de toda culpa no sé cuántos habéis visto la película de Buscando al Soldado Ryan la historia de Spielberg sobre este soldado que estaba perdido en medio del frente iba a buscarlo es una historia de rescate de salvación de alguien al final de la película el personaje que ha librado su vida gracias a la entrega al sacrificio de otro soldado de Miller está en ese cementerio donde están todos estos muertos de la segunda guerra mundial y recuerda sus últimas palabras las últimas palabras que le había dicho Miller a Ryan es merecelo hazte digno de esta vida que te entrego que el evangelio fuera esto ser digno y merecer la vida que otro ha dado por nosotros muchos podríamos como Pedro en aquella noche sentarnos y llorar porque no somos dignos pero las últimas palabras del Señor Jesús no fue ser digno merecelo sino telestai acabado consumado terminado he hecho todo lo que hacía falta para tu salvación para tu salvación y rescate no hay nada más que añadir no hay otra cosa que hacer más allá de lo que Cristo ha hecho y es por eso que la gracia se basa en esa cruz se basa en esa obra por la cual Cristo hace totalmente y de una forma suficiente todo lo que hace falta para nuestra salvación y por lo tanto mi llamado y desafío en esta mañana este domingo de Pascua y si has entregado tu deuda tu factura lo que debes a Cristo Jesús porque si es así Él lo ha firmado sellado y pagado con su propia sangre y la única diferencia la única distinción que hace que unos sean salvos y otros se pierdan como aquellos del Titanic a la luz del Evangelio es solamente esta los que la deuda que tienen ha sido cancelada y los que todavía la tienen pendiente porque no te engañes no hay nada que puedas hacer para poder pagarla por mucho que en tu vida te esfuerces intentes conseguir de alguna forma compensar por el mal que tú haces no hay nada que puedas hacer y en tus obras y en tu padecimiento que puedas saldar la deuda que tienes con Dios por lo tanto solamente hay una diferencia que es la que Cristo Jesús hace en la vida un cómico inglés muy cínico y bastante ateo que es Stephen Fry dice que en realidad solamente hay dos tipos de personas los que creen que hay dos tipos de personas y muchos se resisten a esta verdad del cristianismo a esta realidad diferenciadora y consideran que es lo realmente negativo del cristianismo por lo cual se niegan muchos a creer y a tener esa fe porque piensan que hace separación que hace división que continuamente a donde va no ve al ser humano por igual pero la cuestión no es las divisiones separaciones o diferencias que nosotros hacemos todas estas se quedan a este lado de la eternidad ninguna de las separaciones y divisiones sean sociales de raza cualquiera que podamos pensar importa a los ojos de Dios y del creador excepto la que Cristo Jesús hace no conoce otra separación no conoce otra división pero negarla no solamente sería necio sería ser infieles aquel que una y otra vez nos dijo que hay dos caminos que hay dos destinos que hay una división y separación y un juicio después de la muerte y por lo tanto no tengo derecho yo ni nadie que anuncie su mensaje a silenciar esto a callar lo que el Señor Jesús una y otra vez nos recordó su muerte y resurrección hace también una diferencia hace una separación tal de tal forma que solamente aquellos que reciben su rescate tienen la esperanza de la vida que aquí nos habla nos dice nuestro texto que cuando vieron el lugar vacío y el anuncio de que Cristo había resucitado estaban aún así llenas de temblor de temor de miedo tristemente este día para muchos es una alegría y una dicha superficial sin realmente tener en cuenta en qué se basa la seguridad que tenemos en Cristo Jesús porque si bien es cierto que Cristo murió por todos vemos que la vida que el Señor Jesucristo da no la recibimos de una forma automática y sistemática no podemos disfrutar de esa certeza y seguridad con la misma certeza y seguridad que somos culpables primero porque no todos reconocemos nuestra culpa nos cuesta una y otra vez enfrentarnos a esta nuestra falta hay una serie de estas que han surgido últimamente en los últimos años de personajes que son ya no antihéroes sino muy contradictorios es la serie de una chica que es cómico pero bastante complejo su sentido del humor se llama Fleabag en inglés y es una chica muy contradictoria que tiene un desastre de vida va siempre con una relación a otra todo lo hace mal es un desastre de persona y hay un momento en esta serie corta de la BBC que va a la religión que va buscando alguna paz su conciencia en medio de todo este caos y entonces se confiesa reconoce lo que son sus culpas pero luego pensando y hablando contando lo que ha hecho se da cuenta que ha confesado lo que le era fácil de confesar me he dado cuenta que esto es lo que hacemos la mayor parte de nosotros si decimos no somos perfectos no he hecho todo lo bien que debiera pero siempre es como que reconociéramos aquello que nos parece que es disculpable que es excusable el reconocimiento de la culpa del que en el evangelio se habla es mucho más que lo que estamos dispuestos a reconocer o a confesar es lo que ni siquiera somos conscientes el hecho de esa culpa objetiva que tenemos de esa ofensa que es para Dios vivir a espaldas de él por lo tanto no se trata simplemente de nuestro sentimiento de culpa se trata se trata del problema objetivo que es esa culpa que nos aleja de Dios que solamente Cristo puede solucionar y puede resolver muchos prefieren no pensar en la muerte es el lado oscuro y siniestro y intentan rehuirlo una y otra vez y otros parecen girar constantemente ante esta realidad pero lo importante no es simplemente cuánto pensamos acerca de la muerte sino qué esperanza tenemos frente a la muerte esto es lo que hace una gran diferencia hay personas que morbosamente pueden estar realmente atormentadas torturadas una y otra vez por la realidad de la muerte pero eso no significa que tengan esperanza ante ese día sin embargo lo que hace la diferencia es el saber que porque Cristo vive nosotros también también tenemos una vida eterna y que es esa vida eterna finalmente en tercer y último lugar tenemos que darnos cuenta que la esperanza de la resurrección era tan incomprensible entonces como lo era ahora mucha gente se cree bueno esto hoy en día no podemos creerlo antiguamente la gente que podía pensar que había milagros que existían cosas sobrenaturales extrañas pues es normal que lo entendieran pero hoy en día cuando hay tanto conocimiento tanta cultura tanta ciencia ¿cómo podemos creer estas cosas? pero tenemos que darnos cuenta de lo que era realmente la expectativa de estas personas el mundo griego no conocía ningún sentido para la resurrección ¿por qué? porque entendía que lo que arruina nuestra vida es el cuerpo te explico tú sabes que ahora si tienes 60 años eres la misma persona que tenías 18 años que eras la misma persona que no has cambiado que hay una continuidad a lo largo de los años pero tu cuerpo cada vez que te miras al espejo no lo reconoces parece otro y miras las fotos antiguas y dices ¿cómo puedo ser yo esta persona cuando soy como soy y te miras a ti mismo y te asombras ¿no? cómo tu cuerpo ha cambiado ¿no? y así la antigüedad griega pensaba que la solución era librarse de esta cárcel de esta prisión que es el cuerpo que continuamente se cae se corrompe va sintemado cuando te reúnes con gente mayor es lo más deprimente a veces que hay porque lo que hablan generalmente son de sus dolencias ¿no? de sus molestias ¿no? y cuanto mayores somos mayor es el tema de conversación ¿no? pero es esa realidad claro la realidad de que no se reconocen en su propio cuerpo se quedan asombrados de cómo podemos deteriorarnos de tal forma a lo largo de los años de nuestra vida y por eso los griegos soñaban simplemente con el escape ser libre tu alma de esa cárcel qué buena noticia decirme había en volver al cuerpo era absurdo qué sentido tenía una esperanza que era volver a algo que en completa decadencia se corrompe y finalmente te lleva a los problemas que tienes hoy y todas las filosofías de la antigüedad giraban ahí cómo tratar para evitar eso cómo vivir prudentemente respecto a eso cómo actuar inconscientemente con tu cuerpo y salían todas las escuelas y pensamientos de ello es cierto que los judíos eran una excepción en el mundo antiguo ellos creían en la resurrección pero ¿en qué resurrección creían estas mujeres como las amigas de Lázaro las hermanas de Lázaro? cuando Jesús va que ha muerto su amigo en Juan capítulo 11 le dice su hermana sí, yo sé que resucitará pero ¿a qué resurrección se referían judíos como ella? al final de los tiempos cuando todo acabe entendían también que se produciría una renovación una transformación y eso implicaría una resurrección y también un juicio era básicamente que todo el mundo entendía la fe judía tenía que dar finalmente cuentas de su vida la responsabilidad lo que hacemos en nuestra vida se medía a la luz de ese juicio final al cual todos hemos de llegar pero no entendían otra resurrección aparte de ella ¿qué sentido tenía una sola persona un individuo en medio de la historia vuelto a vivir si no había juicio alguno? si el mundo seguía como estaba ¿qué buena noticia era esto? ni para la justicia ¿no? ni para la esperanza que tenemos sin embargo vemos que la confianza y seguridad que tiene la fe cristiana desde el principio es que ese mismo cuerpo dice 1 Corintios 15 entregamos al polvo a las cenizas será resucitado cuando Cristo vuelva esa resurrección se basa en la realidad de que otro Cristo mismo Dios hecho hombre ha resucitado igual que ha vuelto a la vida nosotros también volveremos a vivir ¿qué esperanza tenemos? bueno muchos piensan no puede ser un cuerpo como el que ahora tenemos porque ¿cómo viviremos? ¿con qué cuerpo será? ¿a qué edad tendrás? ¿con quién estarás vinculado? ¿qué relación tendrás? así los judíos le presentaban a Jesús ese tipo de objeciones ¿no? si alguien ha tenido varias mujeres ¿cuál va a ser después en la resurrección? no entendían realmente lo que quería decir muchos cristianos incluso bien intencionados como vemos en el peor de Corintios 15 habían caído en un error del cual no somos libres todavía hoy que es el llamado cuerpo espiritual muchos piensan sí un cuerpo espiritual no puede ser un cuerpo tiene que ser algo especial ¿no? como aquí vemos ¿no? un ser que parece extraño que no se sabe realmente quién es que es un ser vivo parece humano pero no es un hombre es como un ángel tiene que ser algo así porque además nos dice que Jesús no conocía barreras o limitaciones podía estar en un sitio y luego ir a otro que no tenía obstáculos aparecía en las habitaciones tiene que ser algo extraordinario normal sin embargo olvidamos que cuando en la palabra habla de Dios y el apóstol Pablo en particular habla de algo espiritual no quiere decir algo no humano no quiere decir algo que no tenga un carácter material o corporal lo que habla es de la realidad viva que produce el espíritu de Dios el cristiano es espiritual no porque sea menos materialista que el resto de las personas no porque sea menos arraigado a lo físico o a lo corporal o carnal sino porque el espíritu de Dios vive en él por lo tanto cuando se nos habla de cuerpo espiritual dice 1 Corintios 15 no se habla de algo menos que el cuerpo que ahora conocemos sino de un cuerpo en el cual Dios con su espíritu mora pero un cuerpo que podemos abrazar un cuerpo que podemos alabar un cuerpo en el cual podemos sentir y vivir que lo que hace que la vida sea la maravilla que es no será menos sino más por lo tanto no debemos pensar en esa vida eterna en términos tan bajos tan espiritualizados que perdamos de vista la esperanza de esa resurrección un nuevo cielo y una nueva tierra todas las cosas serán restauradas como en un instante como al sonido de una trompeta igual que Cristo resucitó y esto como aquellas mujeres nos produce temor porque estamos tan aferrados a nuestra vida presente inmediata que no nos podemos imaginar siquiera que puede ser esta vida todo parece tan sumamente lejano tan distante nos podremos reconocer en la eternidad como es ese cuerpo hay sexo que hay que podemos imaginar que hay y no podemos siquiera en nuestra cabeza tener una sola imagen que nos dé una idea clara de lo que significa eso y ese temor vemos que viene por esa realidad santa sobrenatural que Dios manifiesta en aquella tumba vacía con Cristo resucitado nos muestra la realidad de la entrada trascendente de Dios y de su obra en este mundo y nos muestra que puede ser por lo tanto un mundo en el cual Él es el centro Él el Señor cree una nueva vida y recree y renueve todas las cosas el tránsito que estas mujeres hicieron es el que todos nosotros debemos hacer que es del temor a la fe del temblor y del miedo a la confianza en quien era Cristo Jesús y por eso no dejamos estas mujeres aquí siguen los evangelios hablando de lo que el Señor Jesús dijo hizo y vivió con ellos resucitado apareciéndose a sus discípulos hemos leído que el apóstol Pablo dice que hasta 500 de ellos fueron testigos de Cristo resucitado y que hizo fue a la playa y desayunó con ellos comió a su lado al que dudaba le dijo pon tu mano en mis heridas asegúrate tú que dudas de que realmente soy yo el que sufrió aquella muerte fue el el que también a Pedro aquel día le dijo me amas me amas me amas el Dios que se revela en Cristo resucitado no viene a traer la revancha a pagar a nosotros el mal que nosotros merecemos viene a mostrarnos su gracia y como apóstol para poder servirle al Señor Jesucristo Pedro debía no solamente en lágrimas reconocer su culpa debía escuchar que Cristo vive y que porque Él vive Él también podía encontrar una nueva vida así comienza su primera carta diciendo que dicho bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo resucitar por su resurrección nos hizo renacer a una nueva vida por la esperanza que tenemos de la resurrección de Cristo de los muertos y en qué consiste finalmente esa nueva vida yo creo que las palabras del Señor Jesús su pregunta mejor dicho es la pregunta que hoy tiene para ti y para mí el Señor no le dice prometes que a partir de ahora no me vas a negar nunca más me das la seguridad de que vas a ser de verdad un fiel seguidor mío de que no vas a renunciar como has hecho hace tan solo unos días a la realidad de que me conoces y que has encontrado una realidad nueva en mí el Señor Jesús le dijo a Pedro lo que nos dice hoy también a cada uno de nosotros me amas me amas de verdad realmente te importa más quién soy yo que tu vida misma si conoces ese amor mi vida será tan importante o más que tu propia vida entonces habrás muerto esa vida que tenías y tendrás nueva vida por lo tanto lo que necesitamos no es más promesa sino más amor no necesitamos una voluntad más fuerte una decisión más clara necesitamos amar más al Señor Jesucristo porque el amor queridas amigas hermanas hermanos cubre muchos pecados vamos a pedirse así vamos a orar oh Dios y Señor nuestro danos más de ese amor de esa estima Señor de ese afecto precioso Señor que hizo también que María misma se aferrara al Señor Jesucristo y no quisiera dejarle salir y marcharse de este mundo Señor danos el verdadero amor el amor que entiende Señor que es mejor para nosotros que tu Hijo viva que haya ascendido a los cielos y esté más cerca de nosotros que podamos estarlo nunca ahora a la derecha a la diestra Señor de ti para siempre Señor te rogamos que por la intercesión de Cristo Jesús Señor que tú nos des esa esperanza que todos aquellos que tienen Señor miedo inseguridad Señor que no viven tranquilos ante la perspectiva de la muerte que tú les des la certeza y la confianza que por tu sola gracia por tu favor inmerecido a causa de lo que Cristo ha hecho por esa cruz no a pesar de ella sino a través precisamente de esa cruz es que tú nos aceptas Señor y nos das vida eterna ayúdanos por lo tanto a admirar esa cruz a reconocer esa entrega a descubrir Señor que no se trata de la vida de la que seamos dignos y podamos merecer sino de la que tú has pagado conseguido logrado Señor consumado en esa obra perfecta por tu entrega por nosotros Señor como a Pedro avergonzado también en aquella noche queremos recibir la dicha Señor y la buena noticia de tu perdón de que tú nos amas Señor aunque te fallamos aunque te negamos aunque tantas veces Señor te hemos traicionado y Señor tu pregunta también a él la pregunta a cada uno de nosotros te amamos amamos a tu Hijo Jesucristo Señor de verdad realmente danos ese amor Señor que cubre todo pecado danos ese amor Señor que hace que finalmente él sea la vida para nosotros y la esperanza de una vida que no acaba que es eterna que es poder Señor vivir contigo por medio de tu Hijo Jesucristo para siempre en su nombre te lo pedimos Amén Acaba así la revelación del Señor Jesucristo a Juan en aquella isla en la que en medio de la persecución de aquellos primeros cristianos se muestra como vivo como aquel que está ahí ya no en la tumba sino que vive y le dice así gracia y paz a vosotros del que es del que era y del que ha de venir de los siete espíritus que están delante de su trono de Jesucristo que es el testigo fiel que es el primogénito el primero de todos los muertos Él el soberano de los reyes de la tierra es quien nos ha amado quien nos ha lavado de nuestros pecados y lo ha hecho con su propia sangre Él nos ha hecho así reyes y sacerdotes para Dios para su Padre que a Él sea la gloria que a Él sea el imperio de los siglos y por los siglos Amén 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 Amén